En el Festival de Cine de Gijón nos hemos fijado en un documental que se titula La historia completa de mis fracasos sexuales. Cuenta todo lo que a cualquiera le daría corte que pasara a la historia del cine. Los fracasos sexuales son de Chris Waite y los cuentan sus exnovias. Chris Waite estaba deprimido y llevaba dos años impotente cuando tomó una decisión y seis viagras. Ambas cosas determinaron lo que vino después. Su terapia sería buscar una por una a sus exnovias para que le explicaran a cámara por qué le dejaron. Chris queda bastante mal parado en su autobiografía sentimental pero le hemos visto feliz en el Festival de Cine de Gijón así que nos cuesta creer que sea verdad el documental. Tomó nota de sus errores y dio el siguiente paso. Viagra en mano salió a buscar un nuevo amor. Y acabó encontrándolo después de quedar con medio MySpace y descubrir que el sado no era lo suyo. Un final de cuento para un cuento de película.